¿Qué es el campeonato? Guillermo, ¿cuál es su opinión sobre la postura de Total Chalaco de casi congelar Yol Sánchez ya con el acuerdo que ha tenido con Alianza? Si es que eso es así, sería muy lamentable. Acá nunca se congeló a Aldo Corzo, ustedes tuvieron esa impresión, pero en realidad lo que pasa es que estaba un poco desconcentrado y que bien acabó el fin de semana, iba a seguir jugando obviamente. ¿Cuánto tuvo que ver con la comisión de futura en la llegada de Yol Sánchez, por ejemplo? La comisión, el que primero pidió a Yol Sánchez, acuérdense que todo pasa por el entrenador así, el entrenador es una persona clave en la solicitud de jugadores. Pasó con Ovelar, pasó con Fleitas, pasó con todos los chicos que han estado viniendo del estudio, pasó con González, el profesor fue el que pidió a este jugador. Yo soy sumamente honesto, yo lo fui a ver jugar contra el partido de Alianza, yo no sabía de qué se trataba, y ahí es que vi que era un jugador espectacular, que tiene un futuro muy grande, y efectivamente pues la comisión de fútbol en su momento aceptó, y me correspondió, me tocó a mí y a otro miembro de la comisión de fútbol ver el tema de Yol Sánchez. Pero únicamente para hacer un acuerdo verbal, como siempre lo he dicho, ya que nosotros esperamos que él venga en él y poder firmar su contacto ahí, ¿no? Le pregunta a ellos porque el señor Farra señalaba que nunca, siendo él el presidente, nunca le habían comunicado a la llegada. Ya, el señor Farra no va a hablar más, porque se habla de política, y yo no voy a hablar más de política. Ya les informé que se va a ver en la asamblea, ya les informé que quiero paz, que quiero unidad, y que mi mayor deseo ahora es cumplir con mi tarea pendiente, unir a los alianzas, y hemos unido a todos. ¿Quién es el presidente de la comisión de fútbol? El señor Farra. No se ha desactivado ninguna comisión, todo se está trabajando. Mañana voy a viajar con el equipo, Antonio Choy, que es miembro de la comisión de fútbol. No, pero ¿por qué Fernando nunca habla siendo presidente de la comisión de fútbol, como pasaba en otras directivas, como Fernando Franco, cuando la manejábamos, cuando la manejábamos? Bueno, Fernando nunca habla y es presidente de la comisión. ¿Cuál es el tema? No sé, ¿cuál es la pregunta? Eso, ¿por qué no declara presidente de la comisión de fútbol? La pregunta es, no. Con relación a... La pregunta es, no.